El tráiler del retorno de Halloween será la secuela directa del original de John Carpenter, foto tomada de web, tal como lo habían dicho. Este viernes Universal Pictures lanzó el primer tráiler oficial de Halloween, la nueva película de la franquicia de Michael Myers que funcionará como una secuela directa del original, desechando todas las otras secuelas. De acuerdo con Mouse, en el primer avance de esta nueva versión, cuyo guión está a cargo del actor Danny McBride y el director David Gordon Green, establece que Michael Myers ha estado recluido durante 40 años en prisión. Luego de los sucesos del final del original, en donde el Dr. Sam Loomis le disparó en seis ocasiones, el asesino fue capturado y recluido en una institución para enfermos mentales. Como se tiene contemplado descartar las secuelas, el tráiler también deja en claro que olvidarán la conexión que estableció a Myers como hermano de Laurie Strode, quien durante las últimas cuatro décadas se ha preparado para el eventual retorno del demente que quiso asesinarla.nl. ¡Gracias!